Si sientes temores Y recibe nuevas fuerzas Si es que estás pasando Por el fuego de la prueba No temas iglesia Jesucristo está muy cerca Aunque el enemigo Nos ataque por sorpresa Dile a Jesucristo Que peleen y nos defiendan Fuera los temores Abajo con la tristeza Somos más que vencedores Descansando en sus promesas Tiempo en los infiernos Los demonios en mudercán Cantemos alegres La victoria será nuestra Huyan las tinieblas Y las sombras retrocedan Porque el Rey de Reyes Pronto entrará en escena Sonarán Prompezas El cielo abrirá El cielo abrirá las puertas Porque el Rey del Universo Viene a buscar a su iglesia Grandes multitudes Grandes multitudes El cielo abrirá las puertas Amén A veces me pregunto qué sucede Qué clase de evangelio estoy viviendo Pretendo predicar mejor que nadie Ser el mejor en la iglesia, traer el mejor mensaje Me gusta que me adulen y me alaben Digan que soy el mejor cantante Me gustan los aplausos de la gente Y ser el protagonista, aunque no llego a suplente He visto un falso traje de humildad Mi abrigo es una capa de apariencia Pero gracias a Dios me he dado cuenta Y no quiero seguir de esta manera Que a mi Señor le pediré clementía De misericordia De este pobre fiego De este pobre medio De misericordia De este pobre medio Te digo yo ahora Actúo solo para que me vean Y espero recibir mi recompensa Pero en la prensa Pero en la prensa de ver Dios no lo premia Él justifica y levanta Solo a las almas sinceras Solo a las almas sinceras Acrito que muchas veces me encuentro Me he visto un falso traje de humildad Mi abrigo es una capa de apariencia Mi abrigo es una capa de apariencia De misericordia De este pobre medio De misericordia De misericordia De misericordia, de este pobre ciego, dijo al primero. De misericordia, de este pobre ciego, te digo. De misericordia, de este pobre ciego, te digo. Cuando en el primer amor estaba, cuando en la madrugada, Señor, te buscaba. Cuando tu santo espíritu me visitaba, en tu presencia mis ojos por ti lloraba. Ya no te siento, Señor, ¿qué es lo que ha pasado? Tal vez será porque mi vida es descuidado. Ya no te busco como antes te buscaba, si necesito, Señor, despierta mi alma. Ayúdame, necesitado estoy, Señor, de tu presencia. Necesitado estoy, Señor, de tu presencia. Ayúdame, necesitado estoy, Señor, de tu presencia. Necesitado estoy, Señor, de tu presencia. Necesitado estoy, Señor, de tu presencia. Quiero buscarte como antes te buscaba, y pelear contigo hasta rayar el alba. Y ser constante en la oración y en la alabantar. En tu presencia, Cristo, derramar el alma. Señor, yo sé que tú tienes que levantarme. Pero yo sé que tú tienes que levantarme. Quiero sentir el gozo que antaño sentía. En tu presencia ir creciendo cada día. Ayúdame, necesitado estoy, Señor, de tu presencia. Necesitado estoy, Señor, de tu presencia. Que me levantes y sostengas en tu bien estará Agúdame Necesitado estoy Señor de tus presencia Necesitado estoy Señor de tus cariquillas Que me levantes y sostengas en tu bien estará Si me levantes y sostengas en tu bien estará Ya no te busco, en el camino estoy caído y fracasado Me he convertido en una lámpara vacía, sin aceite y sin luz En algún sitio de mi vida he dejado tirada a mí Ya ayúdame Señor, ya no te busco Y en el camino estoy vencido y derrotado La friandad y la pereza Señor se apoderaron de mí En diferencia de la apatía y el astro no me dejan vivir Y aunque quisiera lo intento y no puedo acercarme a ti Quiero sentir sobre mi alma tu ternura Que me susurres tu palabra con dulcura Y que una fuente de agua viva nazca dentro de mí Quiero sentir sobre mi alma tu ternura Que me susurres tu palabra con dulcura Y que una fuente de agua viva nazca dentro de mí Que me susurres tu palabra con dulcura Ya no te busco Mis enemigos contra mí se han levantado Los que intentaron hacerme desistir han intentado conseguir Que mi vida definitivamente sea parte de ti Ayúdame Señor, quiero buscarte Y que tus fuerzas fluyan en mí como antes Tienes revistas de toda armadura para pelear No me conformo con venir al punto solamente a escuchar Ayúdame Señor que en tu viña quiero trabajar Quiero sentir sobre mi alma tu ternura Quiero sentir sobre mi alma tu ternura Que me susurres tu palabra con dulcura Y que una fuente de agua viva nazca dentro de mí Quiero sentir sobre mi alma tu ternura Que me susurres tu palabra con dulcura Y que una fuente de agua viva nazca dentro de mí Que me susurres tu palabra con dulcura 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 Que me susurres tu ternura 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 Es más hermoso que el mejor de los poemas El amor que nació entre nosotros Entre nosotros Entre nosotros Que me susurres tu ternura Que me susurres tu ternura Entre nosotros Que existe algo más que una emoción Es dulce, eterno y verdadero amor Lo insistero Entre nosotros Entre nosotros Existe algo más que una amistad Que entregaste tu vida por salvar Mi alma De las historias de amor De las historias de amor El amor que nació De las historias de amor Entre nosotros De las historias de amor 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 Te sientes triste Desanimado, ya lo sé No tienes ganas de seguir Te faltan las fuerzas Estás cansado, ya lo sé Desconcertado, ya lo sé No tienes ganas de seguir No encuentras a nadie Que quiere ayudarte Sin embargo, Jesucristo está a tu lado No quiere ayudarte Tenderte una mano No le vistes Porque el mundo te ha pegado Con su escaparate De lujo barato Dejes que nunca Dañe el diablo Te sientes débil Ya lo sé Estás cargado, ya lo sé No tienes ganas de seguir Te faltan las fuerzas Te faltan las fuerzas Estás turbado, ya lo sé Estás turbado, ya lo sé Estás engañado, ya lo sé Estás engañado, ya lo sé Que quiere ayudarte Que quiere ayudarte Sin embargo, Jesucristo está a tu lado Quiere ayudarte Quiere ayudarte Tenderte una mano No le vistes Porque el mundo te ha pegado Con su escaparate De lujo barato De lujo barato No dejes que nunca Te engañe el diablo De lujo barato Jesús murió Jesús murió En un lugar que se llamaba Golgotán Él se entregó Porque mirándote a ti Te quiso salvar Y en un mar Y en un madero murió Para poder salvar tu alma Desde la cruz Él te miró Y te dijo que te amaba Jesús pagó Por tus pecados Por tus pecados En la cruz De su dolor Jesús pagó No fue de oro Ni de plata Tu valor Tu precio Tu precio Puede Derramar su sangre Preciosa Sangre sin contaminación Como de un cordero Como de un cordero Sin mancha Piensa en Dios Tú que dices Tú que dices Que a ti nadie Te debe enseñar Tú que comentas Y dices que nadie Te hará cambiar Solo en Él Solo en Él encontrarás El amor Y la verdad Es el amor Es el hijo De David Es el hijo Es el hijo De David Para poder salvar En la cruz Murido por ti Música 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 Piensa en Dios Piense en Dios Tú que dices Que a ti nadie Te debe enseñar Tú que comentas Y dices Que nadie Te hará cambiar Música Solo en Él Solo en Él encontrarás El amor Y la verdad Música Es el hijo De David Es el hijo Para poder Te salvar En la cruz Murido por ti Música Es el hijo De David Es el hijo Para poder Te salvar En la cruz Murido por ti Música 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 Gracias por ver el video.